El dirigente de choferil Nelson Rodríguez entendió que el alza de los combustibles en las últimas semanas consecutivas hará desaparecer el trabajo de muchos choferes que tienen la operación de un vehículo como medio de subsistencia. Eso de los combustibles se veía venir porque el gobierno aguantó en las elecciones no aumentar el precio de los combustibles y por eso se ve el alza ahora de los combustibles después de que pasaron las elecciones. Y va a seguir aumentando y el pueblo va a seguir sufriendo y los choferes van a ir desapareciendo también con el problema de los combustibles. Y nada más no los combustibles sino las gomas, las piezas, porque el gobierno no da ningún tipo de subsidio al sector de transporte. Dan una migaja al sector del gasol subsidiado, pero es una migaja lo que dan. En otro orden el dirigente de Conatra alertó a las autoridades correspondientes supervisar las plantas de gas, las que a su juicio es aire que están vendiendo en vez de GLP, lo que va en perjuicio de choferes y amas de casa. Y otra situación que estamos viviendo, el sector de transporte y las amas de casa y el pueblo en sí, es con la embasadora de GLP. Esa gente se ha aprovechado con esto de las elecciones, etcétera, y lo que están es robándole, robándole al pueblo. Que las autoridades tomen carta en el asunto con ese sector de la planta de gas, porque lo que están es robándole al pueblo. Este pueblo tiene que empoderarse y decirle no a esos ladrones que nos están robando, porque es una realidad. ¿Vendiendo aire? A aire y no es gas. Lo que están vendiendo es aire lo que están vendiendo a la población y a los choferes en sentido general. Noticias 55, Eusebio Mejía.